Raúl Rosas Jr el niño problema es el peleador de MMA con raíces mexicanas que hizo historia en el UFC y es que con sólo 17 años se convirtió en el peleador más joven en firmar con la promoción de Dana White hablando un poco de sus orígenes los padres de Rosas Jr emigraron desde Iztapalapa en Ciudad de México hacia Estados Unidos buscando un futuro mejor llegaron a Clovis Nuevo México en donde Raúl nació el 8 de octubre del 2004 en esta ciudad Rosas Jr comenzó su camino en los deportes de combate en el 2017 a los 13 años la familia se mudó a Santa Rosa California donde Rosas comenzó a luchar en la escuela secundaria desde joven ya apuntaba alto participando en campeonatos de Pancration una disciplina amateur parecida a las MMA con sólo 14 años viajó a Roma para competir en el campeonato mundial de IMMAF y ganó la medalla de oro más tarde se instaló en la ciudad mexicana de Tijuana en donde el niño problema debutó como profesional en las artes marciales mixtas en el 2021 lo hizo bajo la promoción Ultimate Warrior Challenge México después de acumular un récord perfecto de 5-0 fue invitado al Dana White Contender Series en septiembre del 2022 ahí venció a Mando Gutiérrez consiguió su contrato con la UFC y se convirtió en el peleador más joven en recibir un contrato de esta promoción rompiendo el récord de Chase Hooper la aventura en UFC el niño problema llegó a la promoción poniéndose dos grandes metas una ser el campeón más joven de la promoción récord en manos de John Jones y la otra ser campeón en tres categorías algo que nadie ha logrado en la historia de este deporte con esas metas en el horizonte Rosas Junior debutó en UFC en diciembre del 2022 en el UFC 282 contra Jay Perrin logrando una impresionante victoria con un estrangulamiento por la espalda en el primer asalto esa actuación le valió su primer premio a la actuación de la noche sin embargo en su segunda pelea contra Cristian Rodríguez en abril de 2023 llegó la primera derrota de su carrera vía decisión unánime pero Rosas no se dejó vencer por la adversidad volvió al octágono en septiembre del 2023 enfrentándose a Terrence Mitchell y ganando por knockout técnico en el primer asalto llevándose de nuevo el premio a la actuación de la noche este joven guerrero tiene un futuro prometedor aunque tuvo que retirarse de su pelea programada en febrero de 2024 contra Ricky Turcios por una enfermedad finalmente enfrentó a Turcios en junio logrando una victoria por su misión en el segundo asalto y llevándose otro premio a la actuación de la noche qué opinas de Raúl Rosas Junior crees que será una estrella del UFC